El sismo de 8.2 grados en la escala de Richter, considerado el más fuerte desde 1985, dejó decenas de derrumbes a lo largo de la carretera Oaxaca-Juchitán de Zaragoza. Desde la capital oaxaqueña hasta el municipio de Juchitán, son cerca de 250 kilómetros y antes del movimiento telúrico podía recorrerse en cinco o seis horas. Sin embargo, este viernes 8 de septiembre se necesitaron más de ocho horas para avanzar sobre esta carretera y pasar por las localidades de Jalapa de Marqués, El Camarón, Tehuantepec y Matías Romero. Con información e imágenes de Carlos Trejo, Notimex.